Si viene la llamada, estoy siempre ilusionada cuando me dicen que estoy en la prelista. La verdad que me ilusiona, pero bueno, yo también he dicho y sé que más tarde o más temprano voy a terminar yendo. Ahí arriba estás, el top 3. Señoras y señores, Manolito que dice que apuesta a que llega 100% a los 20 goles. ¿Qué va sobrada? Ahí la gente está tranquilísima en que al gol 20 vas a llegar. Bueno, vamos a ver algunas cositas de Instagram, ¿no? Que siempre me gusta ver un poquito, a ver qué tienen las jugadoras subidas a su red social. Yo me he metido en el Instagram de Cristina, hemos stalkeado un poquito. Y vamos a ver algunas de las fotos, si os parece, ¿vale? Vamos a ver esta primera que me gusta mucho y además es reciente, que yo diría que es de este último partido. Este, sí. ¿No? Ahí la tenemos. Sí, sí, de la real. Sí, aquí. Una foto que, bueno, dice mucho, ¿no? Además, bueno... Ahí estaba saludando a mi familia. Estaba mi madre con mis dos sobrinos y eso es para ellos que estaba. Y Eva que obviamente conocía a uno, conocía al mayor y lo vio tan cambiado que estábamos ahí los dos, las dos, eso. Hablando con ellos y obviamente mi madre que no se pierde ningún partido. Va a todos. Va a todos. Mis padres y mi madre, desde que estoy aquí, se han perdido. Siempre ha dicho que me he pegado nueve años fuera, que la han tenido que ver a través de una tele. Claro. Que hace malabares, mi madre hace malabares. Cambia el día de trabajo, si tiene que ir a donde sea le dice que no, o sea, malabares. ¿Qué importancia tiene tu familia para ti en tu profesión? ¿Cómo es ese apoyo? Todo. Lo tiene todo. Sinceramente creo que han hecho muchísimo esfuerzo, tanto para mis hermanos como para mí. Por lógica, ¿no? O en los años que al final yo empiezo a practicar el fútbol, el deporte, se ve mal. Se ve mal que una chica. Y tenían que salir futbolistas mis hermanos, por desgracia, pues no han llegado a mucho más. Y han tenido que recorrer España entera a través de la niña, de la hermana o de la hija. Y quieran que no, lo son todos, los cuatro. Mis dos hermanos, mis padres y mi madre. Es brutal, ya te digo, desde el año pasado que regreso a casa no se han perdido ninguno, ninguno aquí. Ninguno ya hiciera el frío, calor, lluvia, lo que sea. Incondicionales. Está. Está incluso el chico, que más de uno por ahí atrás sabe de qué casa es, así que incluso... Bueno, bueno. Hoy nos va a quedar clarísimo, ya te digo, ya te digo. Ah, vale, también hay por ahí. Pues incluso... Hay candela, hay candela. No, no, esto no te va a extrañar en absoluto, porque esto es algo que tú vives seguro en el día a día. Tú ya estás viendo por aquí algo. Espérate, que vamos a ponerlo para que lo vea toda la gente. Buenas. Pues me pasaba rápidamente por aquí para saludaros, para decirle varias cositas a mi hermana. Lo primero, que estamos muy orgullosos de su trayectoria deportiva. Que estamos muy contentos de tenerla aquí en Sevilla con nosotros, disfrutando de su pasión en el club de sus amores. Que siga marcando goles y rompiéndolas, como hasta el día de hoy. Y lo segundo y no menos importante, que deje de regalarle camiseta de Sevilla a mi sobrino. Que cuando fue a la selección española no hubo tanta camiseta, a ver. Que la camiseta del Sevilla se la deje a la utilera allí, que la lave, la enmarque o que la utilice para atrás, pues, lo que el hombre quiera. ¿Vale? Bueno, muchos besitos, guapetona. Y te queremos mucho, ¿vale? Adiós. Bueno, primer mensaje que te diga. Joder, no vale, eso no vale. Claro, en casa hay un pequeño problema, ¿no? No vale ponerme a él. Y estoy viendo al otro por ahí también, tío. Sí, lo ponemos ya del tirón para que nos emocionemos de golpe, ¿no? Ponlo ya, ponlo. Venga, vamos a ponerlo. A ver qué nos cuenta. Bueno, te lo puedes imaginar también, que tú lo conoces mejor que nadie. Vamos a ello. Alegría al cuerpo. Que nada, que le alegramos mucho que vaya como va, que va un año espectacular, que sigas disfrutando de lo que más te gusta de este deporte, el fútbol. No has sabido elegir equipo, pero para eso ya estamos yo y tu hermano y tu sobrino, que ya lo saben. Y nada, que nos gusta mucho verte disfrutar, nos hace disfrutar mucho. Lo que más nos gusta es la equipación que no nos regala porque no la queremos. Y bueno, si la te caes, sí. Solo me la feliciste. Pero bueno, ya vamos a ir enrollando mucho. Que sigas disfrutando, que sigas divirtiéndote. Y por supuesto, que si cambias de equipo, yo tengo la M. Un besito, te queremos y a seguir. Bueno, pues ahí queda el segundo mensaje de esos dos hermanos que... Ya se sabe, ¿no? De qué equipo son, ¿no? Que te adoran, pero hay un pero, hay un único pero. Siempre hay pero. Nada, esto sí es verdad que ha sido sorpresa. Además, el chico estaba conmigo. ¿Cuándo ha grabado eso? Si estaba conmigo. No te puedo decir, no te puedo decir. Si está conmigo ese. No te ha dicho ni mu. ¿En qué modo? Eso ya estaba grabado antes de... Pues se ha estado conmigo. Antes de verte, seguro. Que bueno, es que tú, bueno, los ves mucho, pero es que te emocionas al escucharlo, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, lo sé porque la verdad que me lo dicen muchísimo. Digo, me lo dicen muchísimo lo que soy para ellos. Incluso para mis padres. O sea, que soy consciente, pero me sigue emocionando porque no dejan de ser dos hermanos, ¿no? Él es el mayor, al final es el ejemplo, ¿no? El hermano mayor es el ejemplo a seguir. Creo que bastante bien lo lleva. Y el otro, al final, pues siempre ha sido mi alma gemela, el pequeño de la casa, el que me lo ha tenido que llevar conmigo a todos lados y nunca me ha pesado. A pesar de ese gordito cuando era chico. Era gordito, uy, lo ha dicho, lo ha dicho. Verás como esté viendo el directo, después te va a caer una buena. Pero no, eso, que no me ha pesado y la verdad que son un orgullo que, como cualquier hermana, ¿no? Tengo a los dos mejores hermanos que creo que mi madre y mi padre me han podido dar. Qué guay. Y bueno, todo el mundo tiene una manchita. Yo tengo a estos dos en mi casa. Siempre en esta sí. Así que yo creo que eso es lo bueno, lo sano y lo de una familia, ¿no? De ser de aquí, de Sevilla, ¿no? Dice Arola, confirmo lo contenta que llega. Una que te conoce bien. Y Yolanda, ¿qué dice? Que quiere saber tu rutina de gimnasio. Yo creo que todos queremos saber la rutina de gimnasio. No hay. De Martín Prieto. No hay. Algún secreto tiene que haber. Martín, por favor. Genética, genética. ¿En serio? Los petisui de cuando era chica. ¿De verdad? ¿Me lo dices? Que no voy. ¿En serio? No voy. ¿Cómo puede ser? De verdad. Pregúntale a mí, te... No voy. Qué fuerte. No voy. Bueno, gente, pues nada, pues no hay nada que hacer. Esto es genética pura. Es por eso. Sabía que te iban a decir porque no... Me intento escaquear. Cojo la pesa. Yolanda es la que me lo ha preguntado. Así que, Yolanda, un día hablamos tú y yo porque yo sé que tú sí le das caña al gym, ¿no? Sí, ella sí, ella sí. Ella le da. Ella sí. Muy bien, muy bien. Yo hago como la que cojo la pesa, pero la coja está mal. Entonces, la sueldo y me voy, ¿sabes? Pues nada, si queremos el físico de Martín, no hay manera, es genético, gente. Ya está, hemos llegado tarde. A mí no me gustaban los petisuis. Así estamos. Hablamos del grupo. Le he preguntado a todas, a las que estaban pasando por aquí, por Twitch, por Triple V, y todas coinciden en que es un grupo muy bueno esta temporada. De hecho, Isma me sorprendió porque lleva muchísimo tiempo en el club y me dijo que para mí es de los mejores grupos, el mejor grupo, me dijo, desde que estoy aquí en el Sevilla, ¿no? Y es algo que yo creo que es súper importante para vosotras. Sí, sí es verdad que yo he estado también en dos clubes y he pasado unos cuatro años en otros cinco y etapas y con compañeras diferentes y siempre he tenido un muy buen vestuario en todos los equipos que he estado y en las etapas, pero es verdad que con este hay algo que estamos unidas. Hay, no sé de qué decirte, pero hay una unión, hay una confianza si se queda hasta para sacar perros. Yo, por ejemplo, no tengo perros y me apunto, me apunto a sacar, no sé qué voy a sacar porque no tengo perros, pero me apunto. Es algo que des un café y no vas con la que te lleva mejor, no, no. Vas las 16, las 17, las 18, o sea, vamos todas. Cualquier comida, cualquier cosa, todo. Es algo que no te sé describir qué es este grupo, porque hay una unión, hay una confianza, hay un respeto, hay una admiración, creo. La verdad que está feo de sí, porque he estado en varios grupos de equipos diferentes y he estado muy bien y muy a gusto, pero creo que también me quedaría con que es que no he vivido una así. Una así que es que da igual si hoy me siento en la mesa contigo y si mañana me siento con otra. No le veo diferencia a nada, o sea, es brutal, de verdad que da gusto, yo creo que también los resultados pues al final se ven, nos duelen a todas. Ya es algo que se ve, que se ve, por ejemplo, se me ve a mí con una foto que puede ser con Arola, que puede ser con Rosa, que me puedo reír con Debo, o sea, que da exactamente igual, o con Yoli, o incluso con Sui, porque hoy hemos tenido que estar grabando y me he reído incluso con ella y hemos hecho la tonta y tal. Es que da igual quién esté al lado, porque nos lo pasamos bien y nos divertimos y nos respetamos. Pues por último, firmamos camiseta. Ya, ¿no? Ahí está. Y luego la enseñamos, que la veáis también en casa, porque ya sabéis que esta Cami la sortearemos al final de la temporada, entre vosotros, las personas que participáis en el chat, y nada, estaré pendiente, viendo los partidos, los de casa sobre todo, muy bien. Un abrazo, a llegar a esos 20, muchísimas gracias, gente, por estar muy pendiente, ¿vale?, del chat. ¿Así, tal cual? Enseñamos la camiseta ahí. Vale, asómate, Martín, asómate, no te veamos. Ahí lo tenemos. La firma de Cristina Martín Prieto, nuestra goleadora. De la Sevilla Fútbol Club Femenino. Ahí, ahí, ahí. Es que ya tenemos unas cuantas, ¿eh? ¿Ya cuántas van? ¿Seis? ¿Seis, seis? ¿Seis o siete? Seis. Ahí está. Y muchas más que quedan todavía, pero bueno, ahí queda firmada... ¡No!